¡Hey! ¡Muy a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy Mr.Crodillo y estamos por aquí, de vuelta por el canal, en un vídeo de Fall Guys. En el día de hoy, gente, vengo a traeros buenas noticias a todos los que no pudieseis conseguir la skin del Frankfurt Dorado, ya que el día de hoy ha vuelto a salir los desafíos. Tenéis, gente, un total de dos días para poder conseguir la skin del Frankfurt Dorado. Si no lo pudisteis conseguir, ya sabéis que podéis ir al juego y conseguirlo en estos dos días. Además, los desafíos que tenéis que hacer, gente, son los que veis en pantalla. Alcanzar ronda 4 en show principal, ganar show principal, ganar show de escuadrones, ganar show de tríos... Bueno, básicamente, jugar partida de show principal, jugar escuadrones y tríos. Yo la verdad es que ya tengo la skin, así que vamos a jugar una partida con ella y vamos a ganarla. Y igualmente, gente, voy a conseguir todos los desafíos que veis en pantalla, porque ahora mismo yo todavía me pone que no los he conseguido. No sé por qué. Y nada, gente, os dejo con la partida. Dejar un like, que se agradece mucho. Suscribiros al canal de YouTube, que se agradece muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Vale, gente, primera prueba. Carrera de rascacielos, que es lo que se llama, no estoy seguro. Bueno, vamos allá, vamos a por la victoria, gente. Salimos en primera fila, eso me gusta mucho. Pasamos por aquí chilling, chilling por aquí. Es que, ¿qué diferencia hay entre las pruebas salir primera fila o salir último? Es que es una locura, tío. O sea, todas las pruebas saliendo primero, quedas primero. O sea, a no ser que seas malo y te caigas por algún motivo, ¿sabes? Es imposible, no esto. A ver, esta prueba, también os digo que luego en la parte final de la prueba, se complica con los pinballs estos si te sale bien o te sale mal, ¿sabes? Pero bueno, en principio, a ver, vale, sube para arriba. Ok, uno, dos, tres, cuatro. Mal, mal calculado. Uno, dos, tres, cuatro. Esa está bien. Vale, pues ya estaría, GG. Perfecto, primera prueba. Pasamos en primera posición. Vamos a la segunda prueba, a ver qué toca. Y vamos a por la victoria con el Frankfurt dorado. Vamos allá. Vale, vamos allá, gente. Segunda prueba. No recuerdo cómo se llama, la verdad. Vamos a darle. ¿Cómo se llama esta prueba, tío? Os lo juro que últimamente no me sé el nombre de las pruebas. Vale, esto por aquí. Caemos en el dorado. Ocho puntitos. Vale, pues si puntuamos uno más, más, dos más. ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿What? ¿Cómo se lo han disparado? ¿Qué coño, tío? Qué miedo. Vale, esto por aquí. Bajamos por aquí. Y ahora desde aquí, pues llegamos ya al dorado, Chile. Vale, GG. Pasamos a la siguiente ronda. Me he quedado flipando, tío. ¿Cómo se le han rebotado ahí, tío? En el aro ese. En fin. Vamos a la siguiente prueba, gente. Vamos a por la victoria. Ok, pues tenemos diversión en bloque de siguiente prueba. Yo solamente pido, gente, que sea diversión en bloque de verdad. No quiero una depresión en bloque, por favor. Quiero una diversión. Porque esta prueba antes de la actualización... Esta prueba antes de la actualización era depresión en vez de diversión. A ver. Vamos a ver qué toca. Vale. Hay un Frankfurt normal. Sí, ahí. Que no es dorado. Hola, bro. ¿Qué tal? Creo que es depresión en bloque, creo. Creo que es la antigua. Joder, no toca la nueva, tío. ¿Por qué no toca la nueva? Es que es un coñazo, tío. Esta prueba. La antigua es un coñazo. Es depresión en bloque. Que puedes jugarlo con una mano. En plan... Mira, puedes jugarlo con una mano. Una mano en la cara. Solamente hay que darle a un joystick de izquierda a derecha. Y ya está. O sea, no hay que hacer nada. Oh, qué bien. Viene una pared. La he esquivado sin tocar nada. Wow. Wow. Tengo que saltar por aquí. Wow. Wow. Tengo que saltar otra vez. Tengo que darle a la X. Wow. Wow. Le estoy dando con la pierna al... Qué pesado, tío. La bala esa. Toco, ¿qué le pasa, tío? A las balas. Me voy a dejar de agarrar. Wow. Wow. Qué difícil. Estos obstáculos son nuevos. A lo mejor la final es la complicada. A ver. O sea, qué difícil, ¿no? La final. Final fácil, tío. Es que qué... Qué mierda. Pues nada, gente. Así se pasa esta prueba, ¿no? Es que con una mano. Para qué quieres la otra. Es que no... No sé. Pues nada. Vamos a la siguiente prueba, gente. Vamos allá. A ver qué toca. Vale. Por cierto, gente. Me había olvidado que estaba grabando un vídeo. Me estaba olvidando que estaba grabando un vídeo, tú. Bueno, estamos aquí en la prueba de los rinocerontes. Esta creo que es la tercera, cuarta prueba. No, no me acuerdo. Creo que la cuarta, ¿no? Creo. No estoy seguro. En fin. Soy imbécil. 29 segundos. A ver. Por favor, no te gires. Madre mía, cuando se giran los rinocerontes de esa forma. Yo qué miedo. Vale. Voy a ver más gente por ahí. Ok. Chilling. Cuidado ese rinoceronte. Vale. Cuidado ese. Ay, ay, ay. No. Uy, qué suerte acabo de tener. Qué suerte. Vale. Ay, 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 ay. Madre mía. Pero, pero, pero a ver. Si me queréis echar de la partida, decírmelo. En plan. Han hecho un combo entre todos para tirarme, tío. En plan. Por favor, basta. Qué locura. Solo siete hemos quedado. Qué locura. Qué padre mía. O sea, estoy flipando. Pues nada, gente. Esto es una final como una casa. A ver qué toca. Vale, pues no hay ventilador por lo que veo. Somos siete personas. Ok. Hay que tener cuidado, gente. Con los agarrones y tal. Ahora, he aprendido a agarrar más o menos en esta prueba. Por lo que si quedo... Voy a hacer la estrategia de quedar uno para uno contra otra persona. Sin agarrar a nadie. Que se piense que soy pacífico. Y luego lo mato. Lo asesino. A ver. A ver si se quedan dos baldosas separadas. También estaría guay. Tenemos el Frankfurt que no es el dorado. Es el normal. Vale. Voy a pasarme aquí porque es que quedarse en un individual ahora mismo es una mierda. A ver si se va la azul esta de al lado mía. Vale, se va aquella de allá. Ok. Pues nada. Las cuatro juntas. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Se va esta también. Todas juntas. Las tres juntitas. Oye, pues qué divertido, ¿no? ¡Ven! Todas juntas. ¡Vamos! Fiesta en Festival de los Altos. Vale. Por delante otra vez. Eh... Vale, a ver. El objetivo es ese. El objetivo... Vale. La bala esa agarra. Ok. La acabamos de ver. Tengo pillado un fraganti. Sí. La bala va agarrando gente. Por lo que sea. Vale. A ver. El objetivo es... Eh... Pasar desapercibido. El objetivo es... Se ha muerto solo la bala. Ok. Pasa muchas veces que la gente que agarra son los más malos. En plan... En... Sobre todo pasa mucho en rodado y hundido. En la final de rodado y hundido. Si alguien os agarra desde el principio, esa persona es muy mala. O sea, siempre, ¿eh? En plan... Me ha pasado, vamos, un montonazo de veces eso. Vale. Por delante. Quedamos cinco todavía. Ok. Esto por aquí. No veo que se agarre nadie. Es que tirar a los cinco ya me da un poco de palo, la verdad. O sea, yo tiraría, pues, al último. ¿Sabes? Dale esto por aquí. A ver. El gris lo he visto con bastante... Bastantes carencias, ¿eh? El gris. El gris posiblemente... El tiburón también. El gris y el tiburón seguramente mueran en esta partida. Los he visto con unas carencias bastante grandes en un par de saltos. Vale. Vale, el Frankfurt ha muerto. El tiburón ya ha muerto también. El cactus no parece malo porque hace el doble salto. Para evitar... Lo malo es que a ver si haciendo el doble salto lo va a liar y se va a morir solo. Como sigue haciendo el doble salto se va a morir solo, ya veréis. Madre, me queda atrás. A ver, yo diría que antes de que acabe la partida, gente, el gris muere. Ok. Perfecto. Ya está ya. Ha muerto por ciento instantáneo. Ha sido como insta-kill. Bueno, gente. Si aguantamos los dos hasta el final, voy a dejaros... No voy a poner toda la partida porque sé que sí, ¿no? Tarda mucho el vídeo. Vale. Tres, dos, uno. ¡Feliz año nuevo! ¡Bien! Vale, pues ganamos la partida, gente, en Festival de los Saltos con el Frankfurt Donado. Vamos a ver ahora qué tal los desafíos, ¿no? A ver qué pasa, qué nos dan y eso. Vamos a ver. Vale, estamos aquí en los desafíos y por lo que veo, recoger... No entiendo muy bien. O sea, yo creo que es un poco lo mismo. Porque todas estas cosas ya las tengo. Entonces las estoy recogiendo otra vez por dos. En fin, creo que no voy ni a hacerme las victorias con tríos y con escuadrones porque es que es perder el tiempo, yo creo. Porque es que me van a dar la skin que tengo ya, todo lo que tengo ya. Así que nada, gente. Las personas que tengáis el Frankfurt Donado, yo creo que no os sirve de nada hacer esto. Si os sirve de algo, ponedmelo por los comentarios para yo saberlo y hacerlo, ¿vale? Porque, ya digo, no tengo ni idea si es para algo. Y nada, gente. Los que no lo tengáis, ir a conseguirlo. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, chao. Adiós.